Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta. Estoy saliendo del consultorio del doctor. Me acaba de decir que la recuperación va muy bien. Ya me he autorizado a regresar a mi agenda. Obviamente con algunos cuidados que tendré que tener, pero ya voy a poder retomar mi agenda. Estaré mañana en Chiapas, el viernes en Jalisco, el sábado acompañando a Claudia en Sonora, el domingo acompañando a Ivonne en Nuevo León, obviamente con unos cuidados. Gracias por estar pendiente y sobre todo muchas gracias por sus bendiciones. Nos vemos. Que tengan un buen día.